La mala hierba La mala hierba Somos más Extendiendo sus brazos Entre la buena gente La mala hierba El mal se soñó Nos intentaron callar con venenos Borras y gases calman tu opinión De la cadena soltaron sus perros La mala hierba Rosé, veneno, cago en Dios La mala hierba Crecerá La mala hierba Somos más Extendiendo sus brazos Entre la buena gente La mala hierba Eso eres tú Somos tú y yo La mala hierba Crecerá La mala hierba Somos más Extendiendo sus brazos Entre la buena gente La mala hierba Crecerá La mala hierba Somos más Somos más Extendiendo sus brazos Entre la buena gente La mala hierba La mala hierba La mala hierba Somos más La mala hierba La mala Boja Coraz La mala hierba Somos más